¿Por qué no lo ponen? Que se vaya a sumar. Muy emotivo. Es que le salió todo a él. Engañó perfecto, Mario. Engañó chingonamente. Nos vio la cara de pendejos a todos y todos le aplaudieron. Bueno, pero porque nosotros... Los homicidios bajaron en menos 19% homicidios. Los dolosos en 19.7. El robo en 30.2. El robo de vehículos 48.7. Feminicidios menos 41.6. Habla sobre el empleo y salario. Y pues ahí sí, los salarios sí se han incrementado. Hay 2.4 millones más de derechohabientes en el Seguro Social. El peso junto al dólar, pues más o menos se ha mantenido. Las remesas han subido de una manera extraordinaria. Realmente es el principal, la principal fuente de ingresos del país. Déjame decir... Somos la economía... Ya voy a acabar. Somos la economía número 12 a nivel mundial. La inflación 4.99%. Esa es la inflación promedio del sexenio. Voto por él. Hay más dinero por las remesas. Hay más dinero por los programas sociales. Y hay una ilusión de que te pagan más. Entonces la gente dice... No está yendo muy bien la tarjeta de crédito. El problema es hasta dónde va a durar. Mi columna de mañana se llama el de atrás paga. Cuando hablamos niños... Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Egeo Política. Yo soy su amigo Alberto Mutz. Y ahora sí que vamos a ver cómo se pone a llorar el mismo Carlos Salasraqui. Porque le duele muchísimo la excelente gestión que tuvo el presidente López Obrador. Y además, resaltando, dicho por él, que en su propio programa La Típica del TV. Que está hecho, fundado, con guiones establecidos para atacar a la cuarta transformación. Dice que el presidente se los fregó a todos. Y bonito. Lo van a ver desde tu señor Egeo Colomé lo menciona. Pero además, si querías sumarle un poquito más. Lo que le molesta y lo que le arde muchísimo a Carlos Salasraqui. Es que uno de sus invitados, con datos duros y contundentes. Le cae al hocico a todos y los pone a rabiar. Vamos a escucharlo, amigos y amigas. Y ahorita lo platicamos. Un balalón. Bueno, eso es lo que estamos haciendo en este país. Estamos cubriendo, cubriendo y cubriendo. Cuando arriba traemos un problema mucho más grave. Mira, el dato para corroborar lo que acaba de decir el coordinador. En 2018, para carreteras, para conservación de caminos y carreteras, se destinaron 34.800 millones de pesos. Conservación. Conservación, no construcción. Conservación de carreteras. 34.800 millones de pesos. Con peña. Con peña. Sí. Para este año, se están destinando 22.000 millones de pesos. 22.100. Y para el próximo año, pueden consultar los criterios de política económica. Se están previendo 23.000 millones. Esto es en términos nominales. O sea, en términos reales, estas cifras deberían de tener cuando menos 30% más para salir tablas. Pero no lo quieren. Pues yo, como gran parte de la gente que escucha los informes finales de un sexenio, pues sí. Entonces, no puede haber ahí que acomodé o que hice o que no hice. Nada más quiero escoger unos cuantos. Pero dice, la gasolina se redujo en términos reales 5.1%. La premio se redujo 6.42%. Pero no lo pudo haber dicho. Y el diésel se redujo 6.4%. Probablemente el truco esté en que te hablan en términos reales. Entonces, ahí le vuelve la inflación. A ver, Udán. Pero nada más, déjame añadir unos cuantos términos para... El gas LP bajó 21%. La luz bajó 1.1%. La inversión pública al campo subió lo que te decía yo. El grado de felicidad ya ascendió el país al número 25. Pero de acuerdo a la OCDE, los niños están en el segundo lugar de felicidad a nivel de los que estamos en el organismo. Confianza al presidente subió al 59.1%. La inseguridad, la percepción de seguridad bajó menos 73%. ¡Ah, chingada, madre! Sí. Yo me pareció de la lado, ¿no? ¿Seguro? Los homicidios bajaron en menos 19% homicidios. Los dolosos en 19.7%. El robo en 30.2%. El robo de vehículos, 48.7%. Feminicidios, menos 41.6%. No, pues sí. Habla sobre el empleo y salario, y pues ahí sí, los salarios sí se han incrementado. Hay 2.4 millones más de derechohabientes en el Seguro Social. El peso junto al dólar, pues más o menos se ha mantenido. Las remesas han subido de una manera extraordinaria. Realmente es el principal, la principal fuente de ingresos del país. Déjame decirlo. Somos la economía... Ya voy a acabar. Somos la economía número 12 a nivel mundial. La inflación, 4.99%. Esa es la inflación promedio del sexenio. Los bancos han ganado lo que nunca. Eso sí. Lo que nunca. La deuda subió 4.90%. La deuda subió 4.90%. Él dice que son 4.90% en porcentaje del PIB. Pero está mintiendo. La reserva de Bancico, más 30%. El precio del petróleo, más 20%. Productos de hidrocarburos subió de mil... Se produce 1.877. Y el último, se redujo la deuda de Pemex en 24.9%. Yo te voy a ganar una cifra. Que es la de la disminución. Varia la pena. En términos también económicos. El salario subió, sí. Y también el cobro de impuestos al salario de los trabajadores. Y también la inflación. Todo este tipo de cosas. Es usar la estadística para crear una realidad. Y termino con algo. Creo que yo los puedo invitar a todos a dar la vuelta al mundo en este momento. Pues sí, usa la tarjeta de crédito. El problema sería que la tengas que pagar. Y el problema es si vas a mantener este país con ese tipo de ilusiones. Que en este país hay una ilusión monetaria. Por eso la gente también votó por él. Hay más dinero por las remesas. Hay más dinero por los programas sociales. Y hay una ilusión de que te pagan más. Entonces la gente dice, pues nos está yendo muy bien. Es la tarjeta de crédito. El problema es hasta dónde va a durar. Mi columna de mañana se llama, el de atrás paga. Cuando éramos niños, nos subíamos al camión. El de atrás paga. ¿Qué no pagó el primero? Bueno, el problema es que la de atrás, en este caso, lo hace la administración que sigue. Y tendrá que tomar la decisión, a partir de pasado mañana, de asumir los costos políticos que va a encontrar en el escritorio. O tratar de resolverlos. O deslindarse de ellos. Porque pasado mañana, que yo sé que ya lo sabe, ella ya sabe que no tiene dinero. Y por eso, entre otras cosas, va a modificar su programa estrella, que es este de las mujeres. Y lo va a recortar. Y bueno, pues si no tiene dinero, hace bien, si no va a quebrar. Pero pasado mañana se va a dar cuenta. Como pasado mañana, también, y lo digo con todo respeto, ella va a tener que tomar la decisión de defender su gobierno o defender el anterior. Yo soy, mi creencia es socialdemócrata totalmente, y sí lo considero así. Pero, ¿de qué sirve un aumento de salario cuando ya se triplicó el costo de la canasta básica? Y no hay medicina. O incluso cuando... O sea, ¿de qué sirve? Y vota, y un choro de gente vota, con todo eso, vota. Bueno, no lo entiendo, no lo entiendo. El daño que se hizo es irreversible, irreversible. Y lo que más rabia tengo, es que cuando los, estos, los ninis, los que no trabajan, los ciegos de la nación, les daban el cheque a los viejitos, les decían, te los mandan tres. No decían, es del gobierno. No es porque dice la ley, no es porque te toca ir. Te los mandan tres. Yo creo que vamos a empezar a tener... ¿Por qué no ponen? Que se vaya a sumar. Muy emotivo. Es que le salió todo a él. Engañó perfecto, Mario. Engañó chingonamente. Nos vio la cara de pendejos a todos y todos les aplaudieron. Bueno, no todos, pero todos le aplaudieron. Bueno, pero porque no supimos cómo contrarrestar lo que hicimos. Exacto. ¿Y tú crees que va a haber diferencia con Claudia? De parte de la oposición. Bueno, yo espero que nos vaya bien, porque si a Claudia le va mal, pues le va mal a todo el país. Pero creo que tenemos que estar listos para decir la verdad, lo que está bien, lo que está mal, los éxitos, los fracasos que se puedan tener. Pues ya lo escucharon, amigos y amigas. José Rubinstein les dio hasta para llevar a Carlos Salarraqui, a Rubén Moreira, compañía. Donde simplemente les duele muchísimo la excelente gestión del presidente López Obrador. Parece, parece curioso que aún no aprenden o al parecer no quieren entender. Porque vemos a Rubén Moreira mencionando que le duele muchísimo, que no va a haber dinero, entre otras cosas. Pero no salen a decir que hay ciertos empresarios que no pagan miles de millones de pesos. Y por eso se hizo la reforma al Poder Judicial. Porque si estuvieran haciendo su chamba correctamente, pues simplemente no pasaría. Pero además hay que recordarle a los amigos, ministros y jueces, que si hiciste bien tu trabajo y lo estás haciendo bien, no te preocupes. Que se preocupen aquellos que recibían dinero por otro lado. Y bueno, por eso andan lloriqueando. En este caso, vimos a Carlos Salarraqui y vieron cómo dice, rendido, nos dio la cara una y otra vez. Y simplemente hay que decir lo más importante. No es que les haya visto la cara, es que gobernó por todo nuestro México. Y por primera vez se vio al sector más olvidado y fue el más beneficiado como debe de ser. Aunque les duele, aunque les arda. Ya vimos que igual al mocho este, donde menciona que no le gusta, que incrementaron eso. Ahora sí que salieron mínimo, pero ahora tienen que pagar impuestos. Y eso dice, es que locura de este individuo. Obviamente cuando hablan por hablar, solamente por criticar. O más bien no criticar, sino inventarse historias. Y es atacar a este gobierno como lo tengan que hacer. Pues si inventan estos. Vieron cómo el incremento dice que con respecto al PIB de la deuda que deja el presidente López Obrador fue de 4%. Cuando no revisas a Peña Nieto fue cerca del 17%. Te vas con Felipe Calderón fue más del 20% con respecto al PIB. Y así nos podemos ir. No mencionan que el presidente fue el que menos endeudó. Y que más benefició a la gente más necesitada. Les duele, les arde. Ves que, bueno, ya para finalizar, escuchen bien. Si prestan atención en todo el video. Como Rubén Morera, como siempre, lo dijeron esta semana todavía los mismos juanistas que están en contra de los programas sociales. Y ahora Rubén Morera quiere que recorten un programa social de las mujeres. Te repito, los opositores solamente están pensando en sus propios privilegios. Y por eso se van a terminar de hundir en los próximos años. Pero bueno, amigos y amigas, ustedes tienen la mejor opinión. Me gustaría que me la compartan con sus varios comentarios. Recuerden que los leemos todos. Y si te gustó el video, te invito a suscribirte a tu canal de Legión Política. Comparte la información para que más gente se entere de esta noticia. Y de forma apóyanos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo. A que YouTube nos recomiende y más gente se entere de esta información. Que obviamente de Chayomeos jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más agradecerles por su tiempo. Nos vemos en la próxima. Gracias.